Sorteamos una copia de Ultrasol y de Ultraluna, participar es super sencillo, simplemente síguenos a Oscarami tanto en Twitter como en Youtube y seguir a Appsoak que son quienes os entregarán el premio en Twitter. Además tiene una página de aplicaciones que está en la descripción así que si queréis echar un ojo es toda vuestra. El sorteo es mundial y finaliza el 20 de diciembre. ¡Mucha suerte! ¡Hola gentucillas! Soy Xamorki y bienvenidos a la nueva serie del canal. Estamos aquí con el señor Splayon con tilde. ¡No! Se dice Splayon, por favor. ¿Qué tal estás? Tenía que joderla en el primer episodio, tío. ¡Ah! Ahí, para dejar constancia. O sea, qué ganas tenía ya de traer esto y muchísima gente que estaba esperando ya la segunda parte lo tiene que estar flipando, ¿vale? Antes de nada voy a hablar un poquito porque seguramente haya mucha gente del canal de Xamork que no sepa qué es esto. Es que realmente este primer episodio iba a ser subido a los dos canales, entonces estamos hablando un poco para las dos audiencias hasta que nos conozcáis a los dos como equipo. Tenéis también las audiencias que conoceros y pues oye, jugad un poquito juntos y eso. ¡Claro! Es ahí. Y bueno, a ver, Pokémon Chaos es básicamente un juego que saqué en marzo de este año, que todo eran fusiones Pokémon, pero bueno, en ese juego metí también otro tipo de Pokémon que eran los Sigma y demás, pero bueno, tampoco quiero liaros mucho con ese tema. Arriba va a salir una lista de reproducción, al menos en mi vídeo, de la serie anterior, ¿vale? Por si no lo habéis visto y se habéis pasado y no conocéis esto, pues por echarle un vistazo si queréis, ¿vale? Pero Pokémon Chaos 2 es otro juego. Hay actualmente, ¿vale? Unas 250 fusiones ya implementadas. Casi nada. Hostia. O sea, casi nada. Es básicamente dos generaciones de Pokémon, ¿no? Sí, y además básicamente es como lo que dijimos en el tráiler. Él lo sabe todo y yo no tengo ni puta idea de nada. Y es lo que más gracia me hace. O sea, os lo juro que estoy hypeado porque es como cuando juegas por primera vez a un juego de Pokémon, pero ya no es como ahora que te enteras de todo por spoilers. Es que no me sé nada. O sea, sé lo poco que me ha pasado para hacer el tráiler y ya está. No sé nada más. Lo primero, lo primero. Gentucilla. Bueno, Esplayon, ¿cuántos likes? A mí me gustaría, ¿vale? Porque en Pokémon Chaos 1 lo reventaron. Venga. El vídeo de la descarga tiene actualmente 6.000 y pico likes. Es una burrada. Es una burrada. Así que, como sé que los primeros episodios se suelen viralizar un poquito más y eso, os pido, por favor, que después de 8 meses de trabajo y un poquillo de desarrollo que queda aún, dejéis 2.000 likes en cada vídeo. Creo que podéis. Gentucilla, claro que podéis. O sea, podéis de sobra dejar un likeazo bien grande en este vídeo, ir al canal de Esplayon al vídeo también el primero y reventarlo a likes. Y los que estéis viendo este vídeo en el canal de Esplayon, pues venid a mí también y le hagan un likeazo. A ver qué consigue más likes. Ahí, pa, pa. Pelea, pelea. Hombre, por supuesto, no te jodes. Que van a no, tenéis que ir a los dos vídeos. A lo largo de toda la historia, yo voy a guiar un poco a Samork. Samork leerá más diálogos porque también están cambiados y obviamente él se va a llevar la sorpresa. Yo esto ya me lo sé. Así que, pero bueno, la introducción la voy a leer yo, ¿vale? Dice, bienvenido a Pokémon Chaos 2. La rama ha sido realizada por Esplayon, que hola, soy yo, por si me ha dado cuenta. Hola, encantado, un placer. Para cualquier tipo de duda o pregunta, bueno, estos son básicamente los créditos iniciales, ¿vale? De que te puedes pasar, pues, si tienes alguna dudilla para cuando lo juguéis. Comparte y disfruta el juego. Pasamos a la siguiente. Venga. En esta aventura encontrarás nuevas criaturas jamás vistas y desafíos que te harán buscar nuevas estrategias. Un mundo lleno de más de 250 fusiones Pokémon te espera. Busca y captúralos a todos. Te doy. Y aquí los agradecimientos especiales, ¿vale? Porque, obviamente, ha habido un equipo de trabajo brutal detrás. Básicamente, pues, éramos cuatro. Katkes ha hecho muchísimo. Arbitrium, que bueno, yo le llamo más como Iván también, o sea, un crack. Luchi Merida ha diseñado los personajes, que seguramente habréis visto alguno en la miniatura o algo así, pero bueno. Y Mota también ha aportado un poquillo con algunos sprites, ¿vale? Y, sobre todo, dedicado a mis seguidores y a todos los fans de Pokémon, porque esto, al fin y al cabo, es para disfrutarlo. Guau. ¿Y Samork? ¿Le damos a la A? Vamos a darle. Va, le damos, le damos. ¿Qué es esto de aquí? ¡Ay, profesor Oak! Hostia, que guapo, estera azul en el fondo. Samork, vas a leer tú. Venga. Buenas, ¿eres nuevo en este universo? ¡Hostia, tú! Que claro, nos hemos metido con los ultraumbrales para llegar hasta aquí, o sea. Eso ha sido el niño del tráiler, ¿eh? Fíjate. Nos ha dado tiempo a peinarnos después del viaje, pero ya está. Bienvenido a Pokémon Kaos 2. Literalmente. Me llamo Oak, aunque me conocen como el profesor Pokémon. Este mundo... ¡WAT THE FUCK! Ya empezamos. ¡Me muero! ¡Se muere! Es Tirogue con Rock Raff. ¿Y tú sabes cuántas evoluciones tiene Tirogue? ¡Hostia, chaval! ¡Ya está! ¡Tres! ¡Los tres de Ganro! ¡Oh, qué jefe! ¡Qué buena, tío! Eh, lo he metido aquí para meter más hype. Estas evoluciones son la jodida polia. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Por cierto, Getucilla. Para conseguir mote, tenéis que dejar un buen comentario abajo en los comentarios. Apoyar muchísimo la serie y cogeremos los estos de los comentarios. O sea que, dejar un comentario y participar en la serie que podéis tener un pedazo de mote de fusiones muy top. Está repleto de increíbles fusiones en Pokémon. Hasta hace poco las fusiones no existían. Así que no sé mucho, la verdad. Primero cuéntame algo sobre ti. Vale, a partir de aquí una cosa. Os he dicho que los protagonistas están cambiados, ¿vale? Pero me he tirado días y días. Y esta imagen que vais a ver aquí ahora, bueno, pone boy y girl, ¿vale? Sí. Es una roma inglesa, no he podido traducir del todo. Pero lo que no queda traducido son minucias de nada, ¿vale? Y obviamente, pues, vamos a testear un poco y yo iré cambiando cosillas que vaya a ver. Yo me voy a pedirle chicos, amor, la chica. Vais a ver aquí, va a seguir. La chica. Vais a ver aquí ahora mismo a red y blue, ¿vale? Bueno, blue, green se llama, ¿no? Sí, la chica, no lo sé. Esto, aunque no esté cambiado, lo intentaré cambiar en el futuro. Ahora mismo lo vais a ver en el layout. En el layout está en los personajes, así que... Y además, ¡hola! Y el mini sprite, ¡qué guapo! Ahí está. Hostia, pero no puedo poner esa morquita, no cabe, tío. Vale, bueno, yo voy a poner Alberto, que es mi nombre. Mi nombre original, por si no me conocéis, como... Mi nombre original. Pues sí, mi nombre original. Cierto, tu nombre es Alberto. Sí, vale. Cierto, su nombre es Shamorki. Sí. Salve Shamorki. Este es mi nieto. Es muy competente, pero en el fondo se le quiere. ¿Y tú cómo lo llamabas, Chan-chan? Se va a llamar... ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos. A ver, lo típico es llamar el uno al otro, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos llamar? Yo le quiero llamar Shamorki, si no cabe, pues no. ¿Cabe Shamorki? Sí, sí que cabe. Sí, no, claro. Tú has puesto Shamorki. Claro, Shamorki sí que... Venga, pues, Splayon. Te voy a poner con tilde. No, no cabe Splayon. Tendréis que poner Splays. ¡Mierda! Eh, esto no es eso, pues te has reducido los caracteres... Sí, los cojones. Ya me gustó. ¿Te imaginas? ¿Sabes hacer eso? Vale, así que... Shamorki. Así que es Splays, sí. Perfecto, me gusta. Su nombre es Splays. Ojo. Shamorki. Estás a punto de entrar... En verdad, es que... En un mundo con criaturas inimaginables. Disfruta de tu aventura. Pokémon Chaos 2. ¡Ah! Y aquí ya vemos, pues, todo el protagonista, cómo se mueve y demás, ¿vale? Además... Shamorki, antes de nada, al PC, obviamente. Hombre, por la poción a muerte. ¡La poción! Perfecto. Nada más es que... No me creo que esté grabando ya esto, tío. Dios, creo. Es que, además, Pokémon Rojo Fuego, que los que me siguen desde hace tiempo, saben que nunca he subido Pokémon Rojo Fuego al canal. Es la única Roma así antigua que me falta por subir. Bueno, quitando Rubi Zafiro porque subí Emeraldi y tal y igual, pero vamos, ya me entendéis. Voy bajando y tengo muchísimas ganas porque es uno de mis juegos favoritos y no lo he subido nunca, tío. Vale, aquí tengo que decir otra cosita, ¿vale? Dime. Debido... Bueno, el garrón veréis algún pequeño bug. Si sales de la casa vas a ver aquí al profesor Oak. Esto de aquí no debería estar. Esto es un evento que al principio está invisible. Y cuando pasas la hierba se activa, ¿vale? Pero, Samor, antes de que entres a la hierba, quiero decirte una cosa. Dime. Porque puede que... Bueno, no. Mejor te lo voy a dejar. Bueno, vamos a entrar a la hierba y lo vas a ver. Yo iba a decirte algo sobre el sitio. ¿Vale? Venga, entramos. ¡Eh, alto! No te vayas. ¡Ojo! Vale. Tú déjalo fluir, ¿eh? No... Vale, sí, sí. No quieres que le saque a la cámara rápida ni nada. Cuidado, la hierba vive en Pokémon salvajes. Necesitas tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo, anda. Y nos lleva con él. A su laboratorio. Hacer experimentos con nosotros. De esto quiero ver tu reacción. A ver. ¿Vale? ¡Qué cojones! ¿Qué han metido los mini-sprays en vez de las Pokéballs? No está más Pokéball, dice Samor. ¡Hola, tú! ¡Hola, tú! Te gusta, ¿eh? ¡Hostia, qué guapo! Fíjate que estuve pensando diciendo... Que era mejor de las Pokéballs. Pero lo peor es que es que es tanto bien hecho que lo reconozco. O sea, que está... Eh, Charlander con... Con Deino. Sí. Squirtle con Timur. Sí. Y Bulbasur con... Con... Con Tortuib. Sí. Me ha salido bien. ¡Hostia, tú! Si lo reconozco. Abuelo, estoy harto de esperar. Y yo también. Quiero coger uno, tío. ¿Esplays? Déjame pensar. Ah, sí. Te pedí que vinieras. Espera. Xamor, aquí hay tres Pokémon. Bien. Son fusiones. Cuando yo era joven no existía la fusión. Ahora esto es nuevo para mí. Tengo tres fusiones muy poderosas. Te daré una. ¿Cuál quieres? ¡Eh! ¡Qué abuelo! ¿Y yo qué? Tranquilo, muchacho. Te daré otro a ti. A ver, Xamor. Vale. Vale, madre mía. Ahora... Esto yo ya se lo dije a Xamor. Sí. Yo iba a elegir primero, vale. Y el chorarrón y todo eso. Así que... Fíjate que yo, al principio, quería elegirme con toda locura a Squirtle. Que, bueno, se llama Squinbur, ¿vale? Pero mi corazón se ha decantado por Daymander. Es que lo sabía, tío. Yo lo quería. Daymander va a ser mío. Bueno, por cierto, antes de elegir el inicial, vamos a ver el iconito de los tres. Ah, vale. Salen los tres Pokémon. Pues le doy. Ahí es Daymander. Voy a por... ¡Oh, el Bulbasur, qué guapo! ¡Bulbwick! ¡En verdad es súper mono, tío! Squinbur y Daymander van a ser los iniciales de esta aventura. Me voy a coger a Daymander. Y Daymander... ¡Hola! Están súper chulos, tío. ¿Cuál te vas a coger, Xamor? ¿Cuál te vas a coger? Escucha que estoy dudando, ¿eh? Iba directo a por Squinbur, pero es que el otro es muy mono. Si me veis sonrisa de gilipollas, es de por fin poder grabar en lo que llevo. No sé si son ocho meses trabajando o más. ¡Perte, espérate! Así que Squinbur, ¿has visto que hay bíceps? ¡Sí! Hostia, voy a ver los chistes del lado. Daymander es un Pokémon muy travieso y Bulbwick dice... Hostia, no. Escúchame, me ha ganado. O sea, me ha llegado al corazón. Yo quiero los bíceps de Squinbur. ¡Sabía que me vas a coger por eso! ¡Los bíceps! ¡Tiene mucha energía! ¡Hostia, que si tiene! ¡Recibí a un Squinbur! ¡Vamos! ¡Hostia, me fui a un Pokémon de caos! Escucha, me estoy emocionado. La gente dirá que estoy exagerando. Te lo juro que no, que estoy muy jeterado, tío. Vale, bote, Samork. ¡Has cambiado también esto! Los mini sprites. ¡Hostia, tú! Están todos los mini sprites de todos los Pokémon. Y en esto tengo que agradecer a Kat, que es el usuario que mencioné anteriormente. ¡Hostia, tú! Porque él se ha dedicado a hacer todos y cada uno de los mini sprites. Y es una currada, tío. O sea, desde aquí te lo agradezco. Y eso. Yo a los iniciales siempre le pongo Beto. ¿Vale? ¿Beto? Porque Beto, sí, es el nombre por el cual mi hermano de pequeño me llamaba cuando no sabíamos hablar muy bien. Yo soy Alberto, pues me llamaba Beto. ¡Hostia! Y me gusta la verdad el nombre y a todos los iniciales se lo ponen. Pues yo no había caído y no sé qué nombre ponerle. Pues me voy al comentario de YouTube. A la gentucilla, que sepáis que os vais a llevar mote desde el primer momento. Pues se va a llamar Zabrion. Un saludazo a su... Uy, le estaba dando click con el ratón en plan, como en la de ese tío. Zabrion. Esto no es táctil. Un saludito a Zabrion. Este motecito, muchas gracias por el apoyo. Ahí está Zabrion. Zabrion, una cosa. ¿Tú sabes lo que toca ahora, no? Sí. Tú sabes que es el gimnasio Blue Terreta, ¿no? Sí. Pero antes de eso, quiero que entremos a ver el Pokémon. Vamos a entrar. Vale. A ver, espera un momento. Opciones, un segundo. Voy a cambiarme esto rápido. Ah, es verdad. El texto, el texto. Vale. Y el esto, voy a ponerlo... Venga, en... En rojo. Póntelo en verde tú. Me lo he puesto azul. Ah, bueno, vale. Pues venga. Vamos a entrar en el Pokémon. A ver. ¡Oh, qué mono! ¡Oh, qué guapo! Y ahora entra a las estadísticas del Pokémon. ¡Qué guapo! Agua lucha. ¡Hostia, tú, pero qué estás... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Modesto! ¡Modesto! ¿Qué dices? ¡Aleluya! Cabrón, escúchame. A mí me ha salido Timid. ¿Eso qué es? Oh, Timid creo que venía muy bien, pero para los Pokémon especiales. Creo que sube velocidad y baja ataque especial. Ah, bueno. Bueno, bien. En lucha. O ataque, quizás. No lo sé. Bueno, luego lo busco. La caja y pistola agua. Oye, qué guapo la interfaz. Es de... El rollo blanco y negro. Sí, esto es de... Eso es un parche. Ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno. Todos los créditos van a estar dados en un proyecto sobre este juego que ya os contaré. Porque dije por Twitter de que Pokémon Caos 2 no solo iba a ser un juego, ¿vale? Y nada, pues nada. Esto solo en los ataques, amor. Hola, tío. Así que vamos a entrar ya al combate, ¿no? Vale, pues sí, sí. Vamos para allá. Combatimos. Ojo. Espera, Chamorki. Probemos a nuestros Pokémon. Adelante. Luchemos. Madre mía, Willy. Además, voy a ver... Hostia, este se ha pillado al... Es... No, eh... Bulba... Bulwig. Bulwig. Ahora, qué guapo el spray de la chica. Está genial. Y aquí estás viéndole el chico. ¡Jobulwig! Madre mía. Zabrion. Dios, qué guapo, tío. ¡Oh! Madre mía, Willy. Tan noob como siempre. Chamorki es tu primer combate, ¿no? Sé que sabes jugar, pero no voy a darte la turrita. Un combate es cuando dos fusiones Pokémon se dan de leche y uno en la palma. Ya está. Así que prueba darle de hostia y ya me dices qué tal. Pero tú, Pokémon, no tú. Madre mía, Freon, que nos van a demonetizar el vídeo, tío. Vale, eh... Placaje. Bueno, este combate es para que lo pierdas, ¿vale? Quiero que lo sepas. ¿Recurrente? Claro, o sea, si tú tienes pistola de agua y yo tengo ascuas... ¿Sabes lo que te digo? O sea, este combate está para que lo perdamos. La madre que te parió. Pistola agüita, vaya por Dios, me ha matado. La madre que te parió, quitarle vida a la clave. Y ahora... Y ahora dice por aquí Oak. Mmm, qué decepción. Si ganas, recibirás dinero y tu Pokémon crecerá. Si pierdes, Alberto, acabarás pagando dinero. Pero bueno, como aún eres un manco, esta vez te lo pago yo. Pero prepárate que las cosas serán distintas cuando salgas ahí fuera. O sea, entrena tus fusiones o el próximo que te dará una paliza seré yo. Y ya está. Vale. Por cierto, la gente estará diciendo... ¡Oh, pues ya he perdido! Por fin de la serie. Evidentemente no. Vamos a ver. ¿Te imaginas? Hasta luego, chico. Te imaginas en plan de... Bueno, un saludo que entonces ya está bien, ¿no? Venga, Dios. Madre mía. Pues eso, que hay que comentar. Las reglas estarán todas en la descripción, pero básicamente son las típicas de un Nudlock. O sea, el primer Pokémon de la ruta, el no podemos... Bueno, de las funciones, todo eso no lo hemos hablado, pero... Yo en mis Lokis no compro ninguna poción. Nada de creativo. Yo con Pichaco estoy haciendo de dos por tienda o una cosa así, pero vamos, si quieres lo hacemos sin comprar. No, no, sin comprar aquí. Venga, aquí a saco, a muerte. Eso sí. Samork me dijo que tenía una norma en su canal de que si encontramos un máximo revivir, podemos recuperar un Pokémon muerto, ¿no? Un Pokémon de la caja de muertos, un máximo revivir. Sí, sirve para intercambiar, o sea, para revivir a un Pokémon muerto. Y además, esa es la peculiaridad número uno. Y la peculiaridad número dos, si perdemos un combate, es decir, tenemos tres Pokémon, nos matan a los tres, no morimos. Morimos cuando perdemos todos los Pokémon. En plan, cuando ya no nos quedan Pokémon, hemos palmado y ya está. Y es que no se puede hacer más, porque es que no se puede capturar nada más. Pero vamos, que si perdemos un combate, en todo caso, iría 1-0 ganando Splatoon, que son las muertes que están ahí en esto, ¿vale? Eso también es algo nuevo, es algo que me ha dicho que estaba haciendo con Pichaco en el Hackmonlog. Pues vamos a meterlo, ya está. Vamos para allá. Ah, bueno, sí. Ruta uno. Ojo, que aquí ya sale Pokémon esa, amor. Ya lo sé, ya lo sé. No va a salir ninguno. Vale, voy a comprar, voy a coger la poción del hombre este. Sí, sí, eso te iba a decir. Vale, ¡oh! ¡Primer Pokémon! Bueno, este evidentemente no cuenta. ¡Lol! Dime que te ha salido. Es una señal. Dime que te ha salido. Es una señal. ¿Te ha salido? Sans Pom. Lo había puesto, digo, para darle a Jelenry. ¡Lo quiero! ¡Quiero este Pokémon, tío! ¡Lo quiero! Bueno, yo tengo aquí un Pokémon que no le voy a decir a Samuel cuál es, para que se lleve la sorpresa, pero ya lo estáis viendo aquí, en esto. Y vamos a combatir. ¡Hostia, tú! Que yo lo quiero. Bucle arena, ¿vale? Pistola de agua. ¡Yo lo quiero, tío! ¡Hala, tú! Yo, qué cabrón. ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo conoce? ¡Oh! ¡Hostia, tú! ¡Nivel 6! ¡Sí que da experiencia a este bicho! ¡Madre mía! ¿Es Playz? ¿Qué? ¿Cuál? Nada que digo, te veo tampanado ahí. El Playz está ahí en plan, ¿ves esto por desde el camino? Sí, sí. Yo estaba en plan, pues eso, le estaba cambiando el ataque de Askuas para tenerlo primero y eso. Vale, pues me he metido para ver más, quiero ver más. Por cierto, Dave. Dave Mander, lo he llamado como el inicial decepción, ya que todo el mundo se pensará que es tipo dragón, pero es tipo siniestro, pa' joder. Toma. Fuego siniestro. Escúchame, Pit Noob. ¿Qué Pokémon son? Suinu y... Que en verdad esto es feo, pero lo pienso y digo, hostia, un Pidgeot Mamoswen tiene que ser la polla. Es genial. Por cierto, Samor, bueno, aún no tenemos la Pokédex. Vamos a la tienda, cogemos el correo de Oak, volvemos, nos llama Pokédex. Vale, es súper efectivo, claro, es tipo tierra. Tierra voladora, hola. ¿Te parece si esto lo avanzamos un poquito más rápido para ir a por la... esto? Sí, sí, yo estoy ya volviendo a... Andaleche, eso se avisa, cabrón. Oh, sí, vengo de Pueblo Paleta, me da un correo que anda que no podía mandarle un e-mail o algo, pero bueno. No, no, es que es un paquete. Ah, sí, sí, la verdad es que... ¡Hola, tú! ¿Qué? ¿Ratzel? ¿1%? ¿Qué? Me he quedado en plan, combate doble. ¿Qué es esto? No, quiero decirte una cosa, ¿vale? Porque creo que esto es un concepto de fusión que no se ha visto nunca. O al menos yo es lo que no he visto, ¿vale? Porque luego me vengo de los efectivos. Las células de cigarros, si las conocéis, sabéis que son muchas, están dispersas y cuando evolucionan se juntan. Entonces, también contando que las ratas siempre van en junto, o sea, siempre van juntas, siempre van en manada. Entonces, he querido poner dos en uno, ya que las células se han ido a juntar y las ratas van en grupo. Ya que al evolucionar, sale el cigarr de Raticate. Y esto es un guiño al querido Gurplaza que tengo por aquí, en peluche, de Pokémon Caos 1, que pues metí un Pokémon de mierda como Gurple, con un legendario como Raticate. Estoy en problemas severos. ¿El qué? ¡Lo falla! Menos mal. Estoy en problemas severos. Es amor, pero... Vale, menos mal, 10 de vida. En lo que aún no ha empezado. No nos han dado las Pokéballs. Pero escúchame. ¿Qué? Pero que me he pegado. Vale, o sea que todavía no cuenta, ¿no? Hasta que no tengo más Pokéballs. Ahora nos dan las Pokéballs con la Pokérix, no te rayes. Es que me ha envenenado y me ha cerrado con bug de arena el otro y no podía salir. Y es como, mierda, y me quedamos 6 de vida. Y el último bug de arena lo ha fallado, menos mal. Vale, ya está, ya me he curado. Vale, voy a traerle el paquete al tonto este. Vale. Yo estoy delante de Oak. Cuando eso, hablamos. ¿Vale? Vale. Y me ha dado las 5 Pokéballs. Ah, ¿ya has hablado con él? Sí, sí, sí. O sea, he ido todo rápido y pensaba que estaba más adelantado. Vale, vale. Vale, pues eso. Vale, bueno. Aquí no hay nada cambiado, nos dan las Pokéballs, nos dan todo eso y ya está. Y vamos a ir en su búsqueda. Ah, bueno. Buah, chaval. Vea por el... Eh, mierda, se me ha olvidado cambiar una cosa. ¿De qué? Sal del laboratorio y pasa por encima del cartel de madera. ¿Cómo? ¡Hola, tú! Se me ha olvidado ponerle un bloque. Es que lo he cambiado a última hora. Pero bueno, da igual. Entra ahora mismo en la Pokédex, ¿sabes? Voy. A ver, Pokédex. Bueno, aparte, ahora mismo nos han dado también la opción nacional, ¿vale? Ya que en este juego, si capturas un Pokémon, por ejemplo, como Golbat, no puedes evolucionarlo a Acrobat hasta que no tengas la nacional. Sí. Entonces, si quiero poner algún Pokémon que he situado en la nacional, pues no puedo evolucionar. Entra en la Pokédex de Kanto y mira... Están cambiadas las descripciones de la Pokédex. Squimburr. Se reúne con los suyos para bailar y entrenar a orillas del río. Usa su tablón para pelear. ¡Qué guapo, tío! A Daymander le encanta gastar bromas a su entrenador. Es muy travieso. Y pone fusión Pokémon. Como tipo de Pokémon. Hostia, tú. Quiero a Sanspawn. Vale. Eh... ¡Gentucilla! ¡Se viene el primer Pokémon de la ruta! ¿Vamos o qué? Espera, espera. Pero, tío, entra en casa del rival que te da el mapa. Alguna verdad, me dan el mapa. Es cierto. No te entiendes. Y ahora sí. Ya tenemos... Venga, poner el Pokémon de ruta. Vamos allá. Ruta 1. Vale. Un Pitna. Vale. Y a mí, por favor. ¡No! No sé. Razzle. Ah, bueno. Es que no sé si es bueno o malo. Es tipo dragón normal. Vale. Eh... Vamos con... No, doble patada, ¿no? Que le mato. Vale. Placaje... ¡Hostias! Crítico le he quitado un montón. Adaptación. Paralizador. Hostia, me hace paralizador. Vale. Vamos con la mochila. Y por favor... Uno, dos, tres... Vale. Perfecto. Pitna capturado. Voy a buscar en los comentarios de YouTube. También quiero deciros una cosa. A día de hoy, que estamos grabando esto, no hemos subido ni el tráiler. Ya no estamos grabando el martes. Ahí está. Así que no podemos coger ningún mote del tráiler. Pero bueno, voy a coger el de mi canal y el de Samuel del suyo y ya está. Sí. Vale. ¿Qué guapo? ¿Se ríe? ¿Se ríe? Sí, se reúnen para poder evolucionar en un futuro. Se cuidan mutuamente. ¡Qué guapo, tío! Me lo hago dos por uno. Justo cuando se captura el Pokémon hay un bug, salen como muchas líneas, pero eso no se quita, ¿vale? Sí. Además, de todas formas, no impide leerlo. O sea, que queda guay. Vale. Dice Pitna. Abro los ojos cuando tiene hambre. Se dice que una vez un entrenador los vio, pero fue atacado. ¡Chon, chon! En plan los ojos de Brock. ¿Sabes qué? Hostia, tú. Vale, pues este querido... Ah, bueno, espera. ¿Qué cojones? No lo voy a mirar. Joder, voy a ponérselo. Le pondré mote a mi equipo de trabajo. ¡A uno! Y escúchame, yo voy a ponerle mote a este Razzle. El primer Pokémon que he capturado se lo va a llevar Mei. Mei. Mei, que es una suscriptora que además dibuja que te cagas y que está preparando conmigo y con otra persona un proyectito muy tocho en el futuro. Mei, un saludazo. Eres una grande. Te llevas el primer mote de esta serie. Aparte, bueno, mentira. El segundo. O sea, el primero después del inicial. La primera captura. Vale, yo este mote se lo he puesto a Katkes, que es el usuario que se ha encargado de todos los mini sprites y demás. Y nada, tierra volador. Normal dragón, chaval. ¡Modesto! Oye, pues te viene bien ya que el tipo de dragón es... Pigutazo venenoso es físico, pero bueno, no pasa nada. Vale, pues nada, de momento vamos para allá. Samor, quiero decirte una cosa. Dime. Esta ruta había sido la única en la que había puesto al Sandryu, así que te jodes. Mentira, no me jodas. A ver, luego saldrá en su hábitat natural o ya la podré cambiar yo en alguna ruta, pero hoy no lo vas a capturar. Mierda. Pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos con doble patada. Vale, ahora vamos a capturar a la izquierda, ¿vale? Vale, pistola de agua. Que por cierto, si cuando vas a la izquierda subes, que hay como un pequeño escondrijo, te encuentras en la Pokeball. Sí, de eso me acuerdo, de la poción. Chaval, que yo rojo fuego me sea hasta el último escondrijo, que lo sepas. Pero antes de coger la poción, fíjate en una cosita que tiene la poción. Vale, voy a curarme un segundo, estoy en el pueblo oeste. Vale, vale, vale. Ahí está, ciudad verde. Vale, voy a poner el primero a Mei. Ahí está. Y vamos a ver, vamos a ver, estoy avanzando así rápido. Vale, vale, vale. Y a ver. ¿Es un ultraball? Sí, es un ultraball, tío. Hostia, otro como Pichaco, poniendo a la ultraballos aquí. Con emoción. Bueno, ya estoy en la ruta de izquierda, camino a la liga Pokémon, ¿vale? Vale, nos vamos a 22, chaval. Vamos a la liga. Vale, ¿entramos? Sí. Venga, vamos para allá. Primer Pokémon de la ruta. Hostia, que guay, tío. Es un... Primero Pokémon de la ruta es un... Cotonki, vamos. Hostia, a mí también. Vale, pues... Hacemos una cosa, hacemos una cosa. Podemos hacer, o sea, podemos hacer de dos maneras. O con el primer y segundo Pokémon de la ruta, pudiendo elegir, o primero y ya está. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues vamos a añadir la norma de los dos primeros, ya que como esto se... Esta serie básicamente os va a gustar, porque vais a ver todas las otras fusiones. Entonces, podemos jugárnoslas un poco, ¿vale? En plan, puedes ir a por el primero de la ruta, y si no te gusta, ir a por el segundo. Pero si el segundo es peor que el primero, te fastidia si te quedas con el segundo. Ahí está. Entonces está ahí el juego de... Por cierto, y no podemos repetir Pokémon en el equipo. O sea, tú no... Si capturas Cotonki, tú no podrías tenerla hasta que a mí se me muera. Hola. ¿Vale? Vale. Vale, entonces si te sale a ti uno, más vale no capturarlo, ¿no? Vale, bueno, pues... Ojo, el segundo... Vale, el segundo es un Cotonki, por lo tanto, o lo capturo o lo capturo. Ahora la clave es ver que no capturó antes, ¿no? ¿O cómo va, Chema? ¡Mierda! Vale. ¡Ultrapuño! Me ha hecho ultrapuño. Me, 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 cuidado. Vale, voy a lanzar una Pokéball. Por favor, dime que se capture. Dime que se capture. Vale, cambiamos. Además, yo que soy tipo siniestro, uno, mierda. Venga, uno, dos... Vale, no me hace nada. Tres... ¡Vamos, atrapado! ¿Has atrapado al Cotonki? Sí. ¿Y yo qué hago ahora, tío? Pues ahora ya no lo puedes atroar. O sea, lo puedes atrapar, pero tienes que quedarse en el PC. Ah, no, y bueno, he escapado porque pensé que me ibas a decir de capturar otro Pokémon. Así que voy a curar y... A ver, pero vamos, o sea, vamos a aclarar una cosa. Para los que nos digan, en plan, de nuevo, porque entonces pruebas a atraparlo y si no te lo consigues, pues no. O sea, vamos a ver. Tú decides nada más... Espera un momento, espera un momento. Corte, corte. Corte aquí. Dime. No, vale. Está grabando. Y lo has pillado. Cuando te sale el Pokémon de la ruta al primero, tú decides si lo quieres o no. Si no lo quieres, o lo matas o escapas. Pero no vale intentar atraparlo y si no lo consigues, irá por el segundo. No, ya, pero yo lo que... Es que claro. O sea, lo explico para los suscriptores, no en este caso. En este caso es que como la norma choca con la de... Si no lo lleva uno, no lo puede tener el otro. Es que yo pensé que aunque te saliese el segundo Pokémon un Cotonki, ibas a buscar la segunda especie. Por eso yo. Pero bueno, voy a capturar otro que no sea Cotonki y ya está. Prueba segundo de la ruta y ya está. Vale, bueno, me ha salido un Razzle. Hola. Y me quedaría solo un Pokémon de ruta, que es la fusión de Spearow. Ahora no me sale, ¿no? Es la más común, pero no me sale. Vale, este querido amigo se va a llamar Winder. Winder, un saludazo al suscriptor. Ahí está. Te llevas este motecito. Vale, bien, bien. Me ha salido otro que había metido. No te voy a decir cuál es, amor, que vas a ver ahí. Cabrón eres. Vale, vamos a ver cómo nos ha salido este Winder. Lucha planta. Ah, claro. Sería naturaleza seria. Espíritu vital. Paralizador y ultrapuño. En verdad es buenísimo. Vamos a ver qué más cosas nos salen por aquí. Otro Cotonki. Vale. Ya lo he capturado. Otro Cotonki. Solo me salen Cotonkis. Ratzel. Venga, venga, venga. Que quiero ver el otro. Cotonki. Bueno, pues este mote se lo va a llevar Iván, que es otra de las personas que me está ayudando. Vale, así que bueno. ¡WALA! Arbitrium. Dime. ¡Crabarou! Era ese el... ¡Hala, qué guapo! El Espíritu Crabraul. ¡Qué guapo! Eh, pues me mola mazo el Firo. Es genial. ¡Hala, tú! Vale, pues voy a curarme y... Y bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que luchar contra ti, ¿no? Eh, bueno. ¿Quieres hacer ese combate? No lo sé. Yo creo que deberíamos levelear un poquito porque ahora mismo nos revienta, ¿eh? Bueno, no hace falta... Bueno, a ver. Vale. Lo que iba a decir es que... Por lo menos uno al nivel 10 y lo demás al 6-7 porque si no es que tengo 8-4-2. Hace una cosa. Vete a la tienda Pokémon. Vale, voy. Ah, no, no. Vale, vale. Nada. Que le he cagado. Aquí no están. Da igual. Vale, bueno. Pero voy a aprovechar y voy a comprar Pokéballs. Madre mía. Es verdad, yo también. Lo que se voy a decir, vale. Vamos a levelear con Caramelos Raros y pues lo normal es que yo los ponga aquí gratis para que los compremos. Ah, perfecto. Perfecto, Chachi. Pues llevamos 30 minutos de grabación. ¿Cómo lo ves? Gentucilla, vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Madre mía. De verdad, si os ha gustado, apoyadlo con un likeazo gigante porque el currazo que se ha pegado a Play en estos meses ha sido increíble. O sea, ya estáis viendo la ROM. Es una pasada. O sea... Gracias, gracias, tío. Estoy muy hypeado. Tengo ganas de ponerme a levelear ahora y de grabar el siguiente episodio. Vamos a grabar el segundo. Adiós. Dios, qué ganas tengo. ¿Quieres decir algo más? Sí, sí, por supuesto. Que a toda la gente de mi canal, toda la gente que era seguidora del primer Pokémon Caos, que gracias por haberme dado los ánimos y haber esperado sinceramente tantos meses para la siguiente parte. Ha sido bastante trabajo. Ha habido muchos días que he perdido horas porque se me bugueó la ROM y tenía que repetir todo. Ha sido horroroso, pero a la vez increíble y quiero que todos lo disfrutemos. A la gente que no me conoce del canal de Samuel, que encantado, que me sale aquí un poquito de juego y nada más. Y nada, pues por supuesto tendréis el canal de Splayon y el mío, los dos están en las descripciones. Entonces tenéis que suscribiros a los dos canales para poder continuar la serie y vamos a aclarar el horario que ya estará puesto al principio, pero vamos a repetirlo un poquito antes de terminar. Episodios pares era en tu canal, el canal de Splayon, ¿vale? Y los horarios son martes, jueves, sábados y domingos. Exactamente. Así que esto lo estáis viendo sábado, mañana mismo habrá el segundo episodio en su canal. Así que corriendo y ya el martes en mi canal el otro. Y en mi canal van a ser martes y sábados, el club de las 5, hoy a muerte quiero veros. Y luego... Bueno, está puesto la hora, el club de las 5. Está todo en... Al principio de cada episodio pondremos el horario, así que no os preocupéis. Y ya está. Y nada, qué ganas tengo. Gentucilla, os dejo ya que quiero levelear y seguir grabando. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Adiós.